¿Ya se va a retirar o va a permanecer? Creo que aquí, como ya lo mencioné, en ningún momento estoy tratando de faltarle el respeto a ellos como máxima autoridad, lo único que no están haciendo las cosas como se tiene que hacer. Entonces sí creo que para todas las personas quienes nos ven por este medio, pues como repito, esta situación es tan preocupante lo que está pasando en la municipalidad. Como ya le mencioné, lamentablemente ya, ¿y por qué razón no los dejan entrar a ustedes como medio de comunicación en las sesiones que ellos han tenido? Es por lo mismo, está prueba de ello ahorita que sorpresivamente se dio la información de cuánto es lo que iban a ganar cada uno. Ahí está, ahí está plenamente, se evidencia pues cuáles son la mentalidad que ellos traen. Por eso digo, pues más de algún proyecto ya dijeron ellos, bueno, que este proyecto no se haga y ellos aumentaron su sueldo y eso no debe de ser así. Siempre un aumento salarial a los trabajadores, siempre se debe de consensuar con la población si es posible, no es posible. Si la persona llena los ciertos requisitos para que también tiene la capacidad de desempeñarse, de desarrollar, de llevar la dirección. Creo que no es ningún problema, pues, entonces creo que esta información yo lo estoy haciendo ver para que la población en general se dé cuenta de qué es lo que está pasando acá en esta digna municipalidad. Señor director, cuéntanos de su situación. Sí, yo sé que en este caso mi situación pues ya desde el día viernes de la semana pasada que me vienen pidiendo mi carta de renuncia, pero es algo que no lo voy a hacer. Yo sé que yo no soy el interesado en retirarme, entonces ellos lo que tienen que hacer es notificarme a mí por cédula de notificación o la certificación del acuerdo municipal que ellos tienen en donde dice que el señor Lorenzo, él queda despedido y el señor Ruculano de TAM con su nombramiento, él es el nuevo director y ahí estamos. Entonces ellos cuando llegaron ahorita en la oficina LIC Secundino y entre los recursos humanos me dicen que yo ya estoy usurpando las acciones, pero eso no es así. Yo estoy siendo asesorado de mi abogado en donde también ya se planteó ante el juzgado de trabajo cuáles son las situaciones que se me está presentando por ellos y así mismo también el trabajador social del LICS de la ciudad capital también ya está preparando la documentación en donde también se los van a hacer llegar a ellos también en su momento. ¿Por qué? Porque sufrí de una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré en la cual pues por la enfermedad que me dio me afectó tanto el cuerpo general y no he logrado todavía recuperarme al 100% entonces las secuelas aún me ha quedado entonces por tal razón el LICS también le va también hacer llegar la información hacia la municipalidad entonces yo creo que yo ya lo mencioné en ningún momento me estoy renegando como ellos dicen no es eso lo único que quiero que se hagan las cosas por la vía que corresponde en este caso lo que es la cédula de la notificación así como ya lo mencioné eso es lo que tienen que hacer entonces ya de ahí yo mandaría todo el documento a mi abogado ya él me va a decir mire señor LICS entonces empieza a entregarlo y estoy con mucho gusto para poder entregar pues hay una parte que ellos no cumplen pero cuál es la intención de ellos es dañar entonces por eso yo el día de hoy se lo voy a mostrar ya puse mi denuncia correspondiente también me corresponde tanto como también al con ministerio de trabajo aquí está el de recibido en donde también se me está dañando nuevamente psicológicamente pueda que en algún momento dado aquí la fecha de recibido el día de hoy pueda que en algún momento dado nuevamente puedo sufrir de una recaída algo que no espero algo que no espero pero quiera o no estoy siendo dañado nuevamente psicológicamente por la intención que traen esos señores deben de ser más directo si ellos desde el 15 de enero me mandan a llamar o vienen aquí a la oficina y me dicen señor Lorenzo usted el día de hoy usted ya no es el director aquí está la cédula notificación aquí está la certificación pues ni modo pero por qué no lo hacen o sea lo están buscando otro mecanismo de qué forma hacer y así mismo también hago ver qué pasó el día de hoy en horas de la mañana con con esta documentación que me están entregando aquí ajá cuando se dieron cuenta ahí venían todos los sueldos que ellos aumentaron ahí cuando llegaron con el compañero y algo está mal aquí se fueron corriendo y tan fácil que es quitar y poner va por medio de la computadora entonces se evidencia pues cuál es la intención de ellos entonces ellos en un momento dado hablaron de transparencia hablaron de no de hacer división entre las personas no sólo eso también hablaron de crear más fuentes de trabajo entonces qué es lo que están tratando de hacer si tengo mi familiar que lo felicito mucho él también el 15 de enero también tomó posesión en una municipalidad pero miren segundo día ya él ya mandó un comunicado donde se va a recibir expediente de personas que estén interesados para ser agentes de la PM y PMT toda vez que cumple con los requisitos ¿les costaría hacer eso a ellos? creo que no o sea nuestra juventud necesita oportunidad pero ¿quién va a hacer esa oportunidad? ¿quién va a tener la iniciativa para poderlo hacer? es el consejo es el consejo así que lo tiene que hacer entonces ahí sí que lamentable esta situación sólo espero como digo no 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 ahí sí que no me gustaría tener una recaída de la enfermedad que tuve pero si eso llegara a pasar que se atengan ellos por las ahí sí que voy a tener que por los procesos que ya empezamos el día de hoy se va a tener que continuar con las acciones penales hasta deducir responsabilidades por culpa de dos o tres personas yo sé que no es el señor alcalde él no es hay alguien que está detrás de eso que está imponiendo su autoridad sobre encima del señor alcalde y eso no debe de ser así entonces cualquier situación que me llegue a pasar de mi salud así como el día de hoy está un poco no 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 tan al 100 pero si llegar a pasar algo más si se van a deducir las responsabilidades con esas personas bien las palabras entonces y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video Chau